Enrique Peña Nieto, Diego Fernández de Ceballos, Gabriel Cuadri, Enrique Krause, Joaquín López Dóriga o Josefina Sánchez Mota, entre otros. Esta última, aludiendo a una corrida de toros, la equipara, sí, la equipara con el mundo de la política, asegurando, cito textualmente, que si no matas bien, la corrida nunca es suficientemente buena. Dicen que en la política no hay casualidades, sino causalidades. No es un azar que el partido español injerencista Vox, introducido a México para provecho de algunos de estos personajes, reivindique como parte de sus especificidades el ser un partido taurino. Señor secretario, la tauromaquia solo encabeza una muy diversa y arraigada cultura de la violencia en México, con múltiples expresiones crueles perpetradas sobre texto de ser tradiciones o entretenimiento con contenidos tóxicos, nocivos y violentos. Así, dado que violencia es violencia, cualquiera que sea la víctima, y que la violencia se aprende y se transmite, mi pregunta, señor secretario, para su reflexión de los legisladores del presidente de México y la sociedad en su conjunto, es la siguiente. ¿Usted cree que estamos condenados a permanecer sujetos de un ineluctable y siniestro determinismo, destinados a sobrevivir al infinito en una lógica de depredación, eternizando fatalmente atavismos cruentos y ciclos perpetuos de violencia, en los que irremediablemente hay que saber matar, como afirma la senadora Vázquez Mota? Bueno, yo lo que creo es que ese es un tema que, pues en algún momento tendrán que debatir los legisladores, o tendrán que presentar una iniciativa y debatirla, y en tanto, pues yo no puedo andar opinando, ni debo de andar opinando sobre un supuesto en ese y en otros temas. ¿Cómo se esperemos? Porque aquí los únicos que pueden modificar las leyes en vigor, pues son los legisladores. En ese sentido, señor secretario, es importante puntualizar que el pasado 7 de diciembre fue aprobado, aprobado por los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen que prohíbe celebrar y realizar espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. Dicho dictamen debe pasar al pleno de manera inmediata, como lo marca la ley, y confiamos que éste se vote a favor, como corresponde a un gobierno de vanguardia, humanista, progresista, como es el de Claudia Sheinbaum. En todas las mafias, como la del huachicol, se generan empleos. Los gobiernos con altura de miras saben que en lugar de quitarle el sustento a las familias, mejor deben actuar en rescatarlas de esos ámbitos perversos y darles algo mejor que con aquello con lo que las explotan. Cabe mencionar que esta iniciativa fue presentada por 15 congresistas de todos los principales grupos parlamentarios, Apuntalando esta moción, que no es sino la expresión del deseo y de la voluntad popular desde larga fecha, la empresa parametría, entre otras, señala que si sólo dependiera de la opinión pública, la tauromáquia en México estaría vetada, ya que según sus encuestas, el 73% de los mexicanos está a favor de la erradicación de la llamada fiesta brava. El porcentaje sería mayor, sin duda, de enterarse nuestros compatriotas, que ésta suele ser subsidiada con sus impuestos. Por años y hasta la fecha se cuentan por decenas de miles de firmas recopiladas en diversas plataformas para abolir la tauromáquia. Señor secretario, la pregunta es, si las encuestas han tenido gran trascendencia, gran trascendencia como fundamento para realizar importantes proyectos en este gobierno, por consiguiente, ¿está usted de acuerdo que no hay excusa, no hay excusa para que estas decenas de miles de firmas no sean tomadas en cuenta? Bueno, a lo mejor lo que hubiesen promovido era una consulta popular. Si hay firmas, pudieron haber promovido ello, pero usted plantea de un tema, de una iniciativa que se discutió, o esta discusión en comisiones, entiendo que en el Congreso de los Diputados de la Ciudad de México, pues los diputados tienen una obligación legal de revisar y en todo caso aprobar o rechazar primero en comisiones y si en comisiones es aprobado, bueno, pues en el Pleno y discutir ese y debatir ese y otros temas. Esperemos los tiempos legislativos y que sean ellos los que tomen las decisiones. ¿Qué tal? Buen día, secretario, secretaria. En primer lugar, insistir en el tema de los aumentos de casos por Omicron, mayoritariamente, sabemos que hay ya previsiones para proteger a los trabajadores y justificar sus eventuales ausencias. ¿Nos podría, por favor, precisar qué mecanismos efectivos se harán para que en todo caso se sancionen, o más bien si habrá sanciones para los empleadores que no acaten estas previsiones, más allá del camino que ya conocemos a través de la Procuraduría del Trabajo? Gracias. Bueno, en efecto, el día de ayer nos reunimos con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Estamos reforzando varias acciones. Una de las acciones a reforzar tiene que ver con las visitas de inspección a los diferentes centros de trabajo para aserciorarnos que los protocolos de seguridad y salud estén bien implementados. Esto en todas las entidades federativas del país. La segunda acción y el llamado que hicimos el día de ayer tiene que ver con hacer un llamado a los empleadores para el reconocimiento del permiso COVID. Este instrumento es importantísimo, fue puesto a disposición por parte del IMSS. Es un permiso que se tramita a distancia, es un permiso que no necesita la prueba y esto nos ayuda a que no existan este cúmulo de gente que está tratando de sacar una prueba. Entonces, hay que recordar que los efectos legales y administrativos del permiso COVID son exactamente los mismos que una incapacidad temporal para el trabajador. En ese sentido, el llamado es para que pueda haber este respeto a estas incapacidades y aquellos trabajadores que tengan síntomas puedan, a través de un formulario, llenarlo y poder acceder a la incapacidad temporal. Importante el recordar que existe la Procuraduría de Defensa del Trabajo. El día de ayer pusimos los teléfonos a ver si los encontramos para ponerlos a disposición para recibir quejas y poder atender en el caso de que no se esté dando este cumplimiento. Si todos ayudamos, no hay necesidad de cierres. Hay que recordar y también hacer un reconocimiento que el 90% de las empresas durante los diferentes periodos en los cuales hemos reforzado la estrategia, cumplen con los protocolos. Y estamos seguros que también en este caso del permiso COVID habrá mayor sensibilidad y se entenderá que no necesitamos en este momento aglomeraciones mayores y que por ende los efectos legales son idénticos a los de...